Bueno, soy su amigo Merce Bojorquez y les voy a cantar esta canción que se llama Te deseo lo mejor, que me han dicho que la grabe y la suba con gusto Espero que les agrade y la compartan ahí Te deseo lo mejor y que te quieran mucho, mucho más que yo Que te pido y donen cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco Para explicarte cada paso, como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle la forma de acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas me digan que de tu vida Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Te deseo lo mejor y que te quieran mucho, mucho más que yo Que te perdonen cada traición tras traición Tal como lo hice yo Si quieres pásale mi número y le marco Explicarle cada paso, como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarle la forma de acariciarte Si quieres déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor Bórrame tu número de mi iPhone No quiero estarte marcando, tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas me digan que de tu vida Espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Y espero que él te quiera mucho, mucho más que yo Queda pues su amigo Merce Bojorikis Espero que le guste y la comparte